A ver, a Pora Si señor, muy bien, no estuviste pero estás en todo como siempre Exactamente, estuvimos en las jornadas que renunció a Pora ¿Sabe quién me lo comentó? ¿Quién? Si no te enojas vos ¿Quién te lo comentó? ¿Ve la que siempre...? ¿Ve la Runda? No, la que va a sentir todo Eh... ¡Sol! ¿Paula Aurea? Sol La que juega No, bueno Es hockey Exacto ¿Paula? ¿Qué paula? La que viene a hacer la pasantía Eh... Bueno, el sábado pasado se hizo en la UNSA En la Universidad Museo Social Argentino La tercera jornada de orientación vocacional Discapacidad e inclusión Circulando entre barreras, deseos y proyectos Sí Donde, bueno, pusieron en relación la orientación vocacional Eso es A Pora Es la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina Entonces ponían en juego la orientación vocacional con la discapacidad y la inclusión Entonces nosotros habíamos estado hablando antes con... Entrevistamos a Cecilia y a Nora, dos de las invitantes de la organización Y nos habían invitado a qué? ¿Qué fuimos a hacer ahí? El programa de radio en vivo ¿Y qué hicimos? ¿Qué contamos? Lo que hacemos en el programa de radio Ajá ¿De qué más hablamos, Hernán? De... ¿Cómo presentamos en el programa de radio en vivo? ¿Algo más que te acuerdes que ya hemos charlado? ¿No? ¿No? ¿Vos, Mari, qué más podés contar? Que... Que hablamos de... De cómo empezó la radio Ajá De las distintas secciones que tiene la radio Ajá Y de los distintos profesionales que trabajan ahí en la radio Ajá, bien Vos, Divito, ¿cómo la pasaste en la jornada? Que también fuiste Eh... Porque me fui a... Eh... Es de Yara Escuchame ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaste en Napora? Me pasé... Muy bien Muy bien ¿Fuiste a tomar el café? Eh... ¿Qué había para comer? Había... Fáculas Sí Y las lunas ¿Estaban buenas? Correcto, qué bien Creo que fue ese de quien más fue ¿Quién más fue? Ana Sí, Ana ¿Vos cómo la pasaste en Napora? No me quedo en mente Bueno Estaban buenísimas las medidas ¿Y qué otra cosa te gustó de la jornada? Me encantó como viaste vos, Diego ¿Y qué más te gustó? ¿Te puedo decir algo? Claro Me seguí la pantalla por delante ¿Cómo? Me seguí la pantalla por delante ¿En serio? No te vi En la parte de esa La pantalla ¿Qué pantalla? Y esa donde se proyectaban los videos Y las presentaciones Estaban al costado del escenario Sí Bueno, la verdad es que Fue una jornada hermosa Fue una jornada hermosa ¿Qué más les puedo decir? La pasamos muy bien Ustedes estuvieron Estuvieron geniales Falta que a Marce Que también estuvo Sí, pero no vino Llevaron adelante el programa Marce estuvo hecho Pero no vino Un Dios Un showman Sí, un Dios Animaba a la gente Le decía que aplaudieran más ¿Qué más les decía? Le decían Apaguen la luz Claro, cuando pasamos los videos Bueno, bajen la luz ¿Qué sé yo? Sí, pero no vino Ustedes estuvieron contando Todo lo que hacen en el programa Y fue muy divertido Y fue muy impresionante Muy lindo Que ustedes pudieran Compartir con toda esa gente Claro Que pudieran compartir Con toda esa gente Lo que estamos haciendo acá El objetivo de esa jornada Fue mostrar Además de la parte teórica Que hubo antes Convocaron a tres organizaciones Para contar sus propias experiencias Estuvo la gente de En Buenas Manos Estuvo la gente de Acción, Arte y Vida Y también nosotros De Senderos del Sembrador Contando qué hacemos En Nada Sin Nosotros Y cómo lo hacemos Y bueno Y lo que estuvo muy bueno también Fue el cierre Que dio Hernán Y la ovación que vino después Espontáneamente por parte del público Entonces Antes de hablar de Club de Sábados Queríamos compartir con ustedes El final ¿En qué sentido? El final de nuestra intervención Que si quieren ver completa Dura media hora Y la van a encontrar en nuestro Facebook Nada Sin Nos Radio Nada Sin Nos Radio Así cerraba Hernán Nuestra participación En las jornadas de apora A ver Hernán cerraba por favor ¿Qué me pasa Hernán? Lo que quería decir Es que Estoy contenta de Ir a Nadia Y estar con los chicos Y con Diego Que no es Nadia Y a veces yo no mando Vamos a hacer esto A ver el caldicho A saldina Me gusta hacer esto La verdad Me gusta mucho Y el aplauso seguía Y siguió un ratito más Estuvo bueno Lo aplaudimos Y recibimos Todo tipo de felicitaciones Mensajes Comentarios Ustedes Después de ahí Se fueron al Club de Sábados Que ahora Diego Nos va a contar Que hicieron Pero Facundo Facundo También puede contarnos ¿Estuviste en Club de Sábados ¿Vos Paco? Sí Estuve en Club de Sábados Ahora también nos contás Pero bueno Nada Nada ¿Vos Paco?